El poema se titula Mujer de Amor y Fuego y comienza con un versículo que dice que todos los días del año haya amor y enamorados. Quisiera recogerme en tu arboleda perfumada con esencia de jazmín y pensar que el tiempo queda suspendido en el aire de tu jardín. Primavera de sueños que reverdece la tierra sabia de tu amor al calor del sol con el que crece transformando la poesía en flor. Y quiero aprender de tus silencios y ponerles música de canción sentirme más vivo por dentro con el bello lenguaje de la pasión fundiéndome en tus adentros paraíso de rica miel de hermosas flores de almendros terciopelo de tu piel que por los poros regala encanto mostrando tu forma de ser en la risa, en el llanto y yo, que te amo tanto te como a besos, mujer. Hemos querido poner a José Antonio Charques también en el libro al igual que a Luis Quesada que ayer se leyó y hoy también se va a leer porque son dos socios memorables dignos de mantenerlos en el recuerdo. José Antonio Charques era enfermero y se notaba la gran humanidad que tenían. Hemos compartido no solamente poemas sino también excursiones muchísimos actos y siempre estaba pendiente de todo. Si alguien se hacía un esguince ahí iba él con su pomada milagrosa atendiendo a quien me hiciera falta. Y es que verdaderamente en Espejo de Alicante somos una gran familia y todos nos queremos mucho y siempre pues lo demostramos aunque no queramos porque es que la verdad es que nos llevamos muy bien todos. Así que hoy que creo que está su esposa Gracia quiero su hija que ha leído antes y a su esposa quiero que le demos un aplauso muy fuerte y le doy a la hija a la hija Ahora ya vamos a Maravillas ¿Calo? Gracias por ver el video.